No puede ser, está aquí, no pasará mucho hasta que llegue este pueblo, estamos perdidos, perdidos El miedo y el dolor caminan por las calles, la gente murmura dentro de las ciudades Presagios malignos, visiones fatales, inmundos, peligros y muertes brutales Un manto de oscuridad cubre el cielo y las estrellas, ya no hay tranquilidad, es la peor de las novelas Un hombre delgado y moreno fue capaz de haber arrastrado bajo un antifaz Asientos de adectos los vas a encontrar bajo la luna, en la oscuridad, entre las brumas de la ciudad El hombre negro dijo que había surgido de la oscuridad y hace veintisiete siglos, la Arlatoteo Hoy juega con tu mente el hombre de mil caras, no sabes lo que sientes, solo que esto se acaba Hoy juega con tu mente el hombre de mil caras, no sabes lo que sientes, solo que esto se acaba Solo un juego es tu mente y el tan solo se divierte Solo un juego es tu mente y el tan solo se divierte Al fin llegó a mi ciudad, la más terrible del lugar y decidí visitar, algo está mal, lo vi cruzar una habitación sin luz alguna La enseñación me llegó a la cuna, de lo más terrible, de lo impensable, de lo no apacible, de lo no agradable Y al mundo luchar contra la oscuridad no me pude callar, grita no es verdad, no tengo miedo El hombre negro nos expulsó a nuestra ciudad, parecía igual pero algo cambió Era un desierto abrumador, tormenta de nieve a mi alrededor, quienes iban conmigo desaparecieron Yo seguí el camino, no sé qué me hicieron, casi flotando fui absorbido por un vórtice Tambores malditos y lenguas muertas, ahí escuché Fui atrapado por manos que no eran manos, llevado entre el sonido de las flautas hasta lo más retorcido del universo Hoy juega con tu mente el hombre de mil caras, no sabes lo que sientes, solo que esto se acaba Hoy juega con tu mente el hombre de mil caras, no sabes lo que sientes, solo que esto se acaba Solo un juego es tu mente y el tan solo se divierte Solo un juego es tu mente y el tan solo se divierte